Sé que tú lo quieres, que yo a ti te quiera Siempre tú me esquinas, ya en mi una vera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más Oye, mira bien, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Ven, claro, tendrás que pagar todo mi sufrir ¡Cocorro! Yo ganaré, si ganaré, nadie que tanto suene Y así te darás tu cuenta, que si te engañan duele La, 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 la